No entiendo por qué, siempre me paga el pato. ¿Qué haces? ¡Tranquilo! 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 ¡Échale más! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Muchos papás. Muchos cariños. ¡Y cuenta! ¡Con ventura! ¡Tranquilo acabada! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, por lo siguiente! ¡Muy listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Ya no aguanto! Sí, pero... Prefiero no presentárselo. ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! Es que me da mala suerte. Es que siempre que la muestro después me la terminan quitando. ¡Sí! 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 ¡No está! ¡Compartimos! ¡No está por ahí mi hermano Alfredo! No está por ahí el gordito Es que mi hermano siempre se enamora Y siempre se enamora de la chica que a mí me gusta Por eso no me gusta decirle nada Porque a él mismo le digo, a él mismo le llamo la chica Perdón, amigo, pero no se la voy a mostrar Un ratito que le voy a preguntar a ella misma Ahora soy cabezón Más de 20 años con el cabezón Bueno, está bien, ya se la voy a presentar Pero no lo comenten con nada Mi verdadero amor es ¡Dulce Lechevarría! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta sí, esta sí ¿Sí o no, amigo? ¿Qué les pareció? ¿Bien, sí o no? Mírenle su fotito, miren, miren esta vez ¿Qué les parece? Con esta ropita ¿Sabe dónde me la llevo? Me la llevo al parque de las leyendas Y ahí le enseño mi oso hormiguero Lo que pasa es que yo soy socio del parque de las leyendas Y cuando salió la noticia de adoptar a los animales Mi mami me hizo adoptar a los hormigueros Por eso digo que le enseñaría mi oso hormiguero No se olviden que soy un niño Con esta ropita Me la llevo al circo Ahí le doy mi panchorizo Lo que pasa es que mi mami ha puesto un circo Y me ha dado a mí la concesión de los panchorizos Y yo me dando un solcito por cada panchorizo que se den Por eso digo que le doy mi panchorizo Con esta ropita Mira, con esta ropita ¿Sabe dónde me la llevo? No sé si se han enterado que hay unos juegos inflables gigantescos Ahí me la llevo para brincar todo el día Y mírenlo aquí como saca su lengüita ¡Mira! ¡Mira! Esta parte si no voy a contar lo que voy a hacer Eso es privadito, privadito Bueno, bueno mi amor Ya terminé tu álbum ¡Anturito! ¡Uy! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Sí! ¡Dime! ¡Anturito, hijito! ¡Sí! ¡Dime! ¡Dime! ¡Anturito, papito! Estoy preocupado, hijo Mira, es la hora de tomar mi pastilla para la próstata, hijo He guardado un poquito de agüita por ahí ¿Dónde está? Ya, no, no, no la he visto No la he visto ¡Mi pastilla, hijo! ¡Es la hora! ¡No puedo pasar! Sí, pero yo no he visto ¡Ah, ya! Creo que he visto el pomito Sí, el pomito azul En el sótano está ¿En el sótano? Sí, al costado de tu pomito en las pastillas azules ¡Ahorita, hijo, hijito! ¿Pastillas azules? ¿Cuál pastillas azules? Yo no sé, yo he visto una pastilla cera ¿Yo qué sabré? Ya, hijito, ya, ahorita vengo, ¿ya? Ya ¡Ay! ¡Pichi, pichi, pichi! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la escalera, papi! ¡Hijito! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡López, poli, poli! ¡Ahí no voy! ¡Fuera, mierda! ¡López, poli, poli, poli! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Helto, no! ¡La alfobre! ¡La alfobre! ¡La alfobre! ¡Sí, sí, sí! ¡López! ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, sí! ¡Uy! ¡Ahí, ahí! ¡Eh, eh! ¡Ay, tira! ¡Ay! ¡Qué chulía! ¡Ay, tira! ¡Santo el tigre no creo! ¡Ay, tira! ¡Ay, tira! ¡Ay, tira, tira! ¡Ay, tira! ¡Qué chulía! Hoy ya me toca sillonazo. ¡Ay, amor! Vamos a conversar. Te veo un poquito preocupada, amor. Tranquila nomás, tranquila, así. Abrázame, abrázame, sí Ay, cómo me gusta estar así echadito, sí Ay, sí, para engreírte, pues, sí Ay, pero qué mentirón este chiquito No, está mi pastilla, ¿por dónde está? Ya se me acaba mi agüita, ya Ay Ay, así, mami, sí Ay Pero dame un beso, pues Sí, mía Sinvergüenza, ¿qué cosa es lo que estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? Dame, dame, dame Dame lo que tienes ahí Saco la correa, saco la correa A mí, levántame la mano, levántame la mano ¿Qué cosa es lo que tienes? Saco la correa, ¿ah? Ahora último está bien rebelde, ¿no? Tú miras así, hijo, te has puesto rebelde ahora último Encima te has vuelto bien inspiradito también Ya, dame, dame lo que tienes ahí No tengo nada aquí Dame lo que tienes ahí, saco la correa, muchachos No te pego nomás porque hace tres días se ha sacado 20 de nota Si no te castigo, dame lo que tienes, dame, muchachos Ay, pero qué cosa es esto No me gusta, no me gusta La encantadora Dulcella Echeverría ¿Te gusta Dulcella? No, no, eso me lo he encontrado tirado en la pista Sí, te gusta, te gusta No, no, no me gusta, no me gusta No me gusta Ay, Dios mío Ay, mi hijito, me da cólera Pero también me da risa porque se enamora rápido, mi hijito Ay, Dios mío, ¿quién será a esta hora? Ya voy, ya Ay, señor, señor, disculpa Me han robado, me han robado, mire Tranquila, tranquila Me ha robado ese carro Me ha dejado todo el vestido roto Sí, sí, no, no, por favor, no, ahorita me voy a atar Ay, Dios mío, justo Escucha, mi mamita linda Tranquila, tranquila No, 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 por favor, no, no Escúchame, escúchame No, 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 no No, no, párate, hijita, no te desmayes, por favor Ay, Dios mío, señora, ayúdeme, por favor Sí, yo te voy a aislar No sé, no sé cómo comunicarme con mi familia, con mi enamorado Que debe estar con mi peor es nada, en verdad Sí Porque debe estar preocupado, necesito, necesito un teléfono Necesito algo, algo para comunicarme, por favor No te preocupes, yo te voy a dar mi teléfono, mi celular, hijita Pero tranquilízate porque acá vas a estar bien protegida, no te va a pasar nada Sí, ya veo, con carritos Sí, 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 bueno, esos son carritos de mi hijito, Arturito, que ahorita lo voy a llamar para que te haga acompañar Pero primero te voy a dar mi celular Señor, pero por favor, y una agüita, algo también Sí, yo te voy a traer agüita, lo que quieras, gaseosita, agüita Agüe de azar bastante Agüe de azar, yo te traigo mamacita Mira, ¿sabes qué? Revientate mi celular Por favor Llama a tu enamorado, a tu papá, a tu mamá No me sé tantos números, pero por ahí voy, por ahí voy ¿Qué le pasa? Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me mira así? Sí, una preguntita, bella dama Dígame, ¿usted no es Duselia Echeverría? Sí ¡Ay, Duselia! ¡Ay, qué lindo, Duselia! Gracias ¡Ay, en mi casa! Pero si hace un momento ¡Ay, qué linda, qué linda! Señor, tiene que mudarse porque ese barrio es muy peligroso Sí, sí, yo me voy a mudar De verdad, sí Nos podemos mudar, nos podemos, digo, me voy a mudar de todas maneras Sí, me voy Este, ahí está, ahí está mamacita linda, gaseos Ay, señor, muchísimas gracias Yo siempre te he visto, Duselia Tú eras una de las mejores guerreras, ¿sí o no? Soy Siempre te he visto Ah, qué lindo, ¿sí o no? Mira, a ver, siéntate acá Siéntate acá y llama a quien quiera, mamacita linda, ¿ya? Ay, gracias, muy amable, señor Ah, pero este teléfono antiguo, ¿cómo entro a mi hija? Ah, ya ¡Está bien, está bien! Sí, sí, la verdad que es antiguo, pero sí suena Está con bastante calma Mamá, escúchame, voy a llamar a mi hijito Arturito para que te haga compañía, ¿ya? Ah, ok Sí, sí, él es un niñito bien bueno, bien tranquilo Es buena compañía Te va a encantar, es un gordito bien cariñoso No me dejes sola, por favor, no quiero que sea cariñoso Sí, 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 te va a encantar Arturito, hijito ¿Qué quieres? Ven, hijito, para que hagas compañía a una señorita bonita ¿Qué hay? Sí, por favor Ya no se han maquilado, hijo, a ver, apúrate Sí, a ver, ñere, 4355, por favor Por favor, mi amor, apúrate Sí, porque si no, Dios mío, ya te mando por un tubo si no vienes a recogerme, de verdad Ya porque me han robado todo, me han quitado el carro, el teléfono, me han roto el vestido Estoy a las justas, a las justas he logrado escapar, de verdad que me iban a robar todo, absolutamente todo Ya, ok, te espero entonces, rapidito, por favor Ay ¿Qué me mira un,...? Estoy más amargo Ya quiero irme de la casa ya, quiero irme, irme Y encima mi papá me ha castigado, todo por agarrar su tocadico, me quitó mi iPad, una semana me lo ha quitado. Y encima ahora me pide que hable con una amiga, que ha venido una amiga, que cosa soy entretenedor, que cosa. Arturito, Arturito, ¿eres tú? Arturito, Arturito, qué lindo eres, qué bonito, pareces un barnizito chiquito, hermoso, qué lindo, qué gusto de conocerte, ¿puedo darte un besito o no? ¿Puedo darte un besito? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ay, pero es que eres tan bonita. ¡Ducelia! Otro más, porque en verdad pareces una uvita tan dulce. ¡Qué lindo eres! Yo no he marcado eso por si acaso. ¡Qué dulce! ¡Ducelia! ¡Ducelia! Un ratito, por favor. ¿Qué pasó? Ponte ahí, por favor. ¿Sí? Disculpa. Ok. ¿Qué pasó? Es grandaza, amigo. ¡Grandaza! Yo juraba que era chiquita, pero apenas la vi. Dios, mira. ¡Mira! ¡Mira! Dios mío, Dios mío. Amigos, es bien grande, amigo. Pero no importa, yo me acomodo. Amigos, y es blanquita, blanquita. Tiene su piel, pero que parece un bebito. ¡Los achines, los achines! Y sus ojos... Y sus ojos, amigos, verla en persona. Esos ojos son, pero, maravillosos. Sí, y ya me imagino en la mañana, yo despertándome, mirándola y decirle, buenos días, mi amor. Y ella diciéndome, buenos días, Arturito. ¡Arturito! Arturito, quiero que me ayudes. Ah, ¿qué pasa, Duselia? Porque me han robado. Una pregunta antes de que me cuentes, Duselia. ¿Tú comes de noche? No. Aprende. Es que no entiendo para quién va eso. Se supone que me estás dando halagos a mí. Sí, sí. Duselia, ¿qué ves aquí en mi casa? Ah, es que me has robado y tu papá amablemente me ha estado ayudando, pero veo que tú no quieres ayudarme. No, sí te voy a ayudar. Y no te preocupes porque a partir de este momento nadie te va a hacer nada porque yo soy super Arturito. Yo llamé a alguien. ¿Qué pasa, por favor? Silencio, señores. ¿Qué pasa, por favor? Amor, me robaron todo el carro. Necesito un carro nuevo. Amor, por favor. ¿Otra vez tú con otra chica? O sea, no te basta con una. ¿Quién es ella? Es una arpía. ¿Una arpía? Ahora se le dice arpía. No, es que ella, la verdad que no, este... ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, ayúdame, porque mira, siempre me dice que está solo. Venga, con él, todo lo que te dice, venga. La máquina, mi hermano, el mejor entrenador de todos los tiempos. No te gustaría ir a mi box, ahí que tengo todo excelente, chowa y especial para tía, con el mejor trago para el mejor entrenador del mundo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pues vamos, mi hermano, por favor. Espérate, espérate, Celia. Como a ti y a mí nos gusta el colágeno, vamos a conseguir colágeno puro. Ese gordo y ese pichicateado no nos sirve para nada. Papá, apóyate. Dime, Udita. ¡Puera, m***a! ¡Papá, por favor!